Si queremos encontrar a estas niñas, tenemos que actuar rápido. Capitán Roja, ¿verdad? Un honor conocerlo. No hay cuerpo, no hay sospechoso. ¿Alguien revisó las piezas de las niñas antes? ¿La conoce? Si usted se fija en los ojos de las niñas de auspicio, son ojos de mujer adulta. Sin inocencia, sin quipa. No hay fugas, hay homicidios. Y el asesino está aquí, un psicopata. Mire, lo que usted quiere es mandarnos a buscar su cuerpo. No camine tanto, descanse un poco. ¿Usted tiene hijo? Sí, un niño. Si estuviera en el caso de nosotros, ¿qué haría? ¡Lo voy a denunciar con su superior! ¡Gracias! ¡Gracias!